¿Qué banco paga la mejor tasa y las herramientas que te ayudarán a escoger una buena inversión a plazo? Lo que cualquiera podría hacer es decirte, estos son los 5 bancos que pagan las mejores tasas. Pero eso no sirve de mucho, porque cada mes las tasas van cambiando. Entonces, hoy vamos a ver herramientas y estrategias específicas para empoderarte. El objetivo concreto es que te puedas parar en un banco, en una institución financiera y puedas analizar si la tasa que te están ofreciendo es buena o no. O puedas saber en qué momento te deben de subir la tasa. O si te la bajan, si es normal o no, porque también puede pasar. Y así puedas comparar mejor. Al final sí te voy a dar algunos nombres específicos de quienes han pagado mejores tasas en el país. Estrategia número 1. Recuerda, las tasas de la economía cambian en el tiempo. Esto ya lo hemos visto en el canal, pero te voy a recordar las reglas generales de las tasas en la economía. Cuando las cosas están subiendo mucho de precio, es decir, hay una alta inflación, las tasas de la economía suelen subir. Y si la inflación es baja, las tasas suelen ser menores. Acuérdate, en cada país hay un banco central. En México, Banco de México. En Estados Unidos, la Reserva Federal, la FED. O en Europa, el Banco Central Europeo. Y ellos pueden decidir las tasas de la economía de corto plazo, que va a afectar el nivel de tasas de tu inversión. Apréndete esta regla. Por ejemplo, en México, el rango aceptable de inflación es entre un 2 y un 4%. Si las cosas están subiendo de precio más allá de ese 4%, es probable que las tasas vayan a subir. Y esto ya te lo expliqué a detalle en el video, Inversiones a plazo, ganándole a la economía. Te dejo la liga al final para que lo veas si no lo has visto aún. ¿Y a ti de qué te sirve saber esto? Como una muy buena referencia. Los bancos no necesariamente van a pagar la misma tasa que diga el Banco Central. Pero sí es una referencia promedio de los niveles en los que van a estar pagando. Puede ser un poco mayor o menor. Este dato que vamos a ver está bien interesante y muy pocos te lo explican. Te voy a enseñar cuáles han sido las tasas de la economía de los últimos años, tanto en México como en Estados Unidos. Por ejemplo, en México, en los últimos 10 años, hemos visto niveles de tasas que van desde un 3% hasta los más recientes, ligeramente arriba del 8%. Por eso, había años en los que acudías a algún banco y las tasas eran menores. Conforme fueron modificando las tasas el Banco Central, por eso también cambiaron las tasas que le ofrecen al público. Ahora mira esta otra evolución de cómo han sido las tasas en Estados Unidos. En los últimos años han ido desde un 0.25% hasta un 2.50%. Y fíjate esta importante reflexión. Las tasas son diferentes de un país a otro, dependiendo de la economía y del nivel de inflación de cada país. Y como tip adicional, hay inversionistas que aprovechan esta información y se diversifican geográficamente entre países en sus inversiones para obtener diferentes rendimientos. Entonces, regla número 1 para ser un inversor un poco más sofisticado. Antes de escoger una inversión a plazo, vas a googlear y a investigar cuál es la tasa objetivo o la tasa de referencia del Banco Central de tu país. Segundo concepto financiero que vamos a ver hoy, la tasa libre de riesgo. Es un concepto muy usado en finanzas que se refiere a la inversión que tiene el mínimo grado de riesgo. ¿Y de qué nos sirve todo esto? Acuérdate de una regla importante. Por lo general, a mayor riesgo te deben de ofrecer mayor rendimiento para compensar. Entonces, si tú tienes bien identificado cuál es el instrumento libre de riesgo de tu país y vamos a suponer que pagara un 5%, entonces, si tú buscas un instrumento que obviamente tendrá más riesgo porque este es el que tiene el mínimo grado, tiene que ofrecerte una tasa mayor a ese 5%. ¿Y cuáles son estos instrumentos libres de riesgo? Son instrumentos gubernamentales de muy corto plazo. Por ejemplo, en Estados Unidos sería el equivalente a un Treasury Bill de 3 meses. O en México podríamos decir que son los CETES a un mes. Aunque déjame hacer una aclaración, no son instrumentos como tal con cero riesgo. Siempre todas las inversiones tienen algún grado de riesgo. Entonces, si un día te encuentras con un asesor de inversión que te diga esta inversión es 100% segura, no tiene nada de riesgo, está todo totalmente garantizado. Yo tendría cuidado porque ese argumento no está totalmente correcto. Entonces, segunda encomienda para ser un inversor más sofisticado en inversiones a plazo, ya que tengas claro cuál es el instrumento libre de riesgo de tu país, gubernamental de corto plazo, vas a investigar qué tasas están pagando. Esto lo puedes encontrar en los sitios del Banco Central del país, en las páginas de Economía y Finanzas, o por ejemplo, ya te decía que en el caso de México son los CETES. Entonces, puedes entrar al sitio de CETES Directo. Y si no sabes qué CETES Directo, te voy a dejar el video al final para que entiendas cómo funciona este instrumento. Por ejemplo, en este momento en la página de CETES Directo dice que los niveles de a un mes es 8.15. Esto me da una referencia de más o menos qué niveles de tasa deberían de estar pagando los bancos. Estrategia número 3. Consideraciones importantes al momento de comparar. Primera consideración. Acuérdate que el plazo que escojas impactará en la tasa. Por lo general, a mayor plazo, mayor rendimiento te deben de ofrecer. Entonces, es completamente normal que si vas a un banco, encuentres que haya promociones más atractivas si alargas el plazo de tu inversión. A diferencia de escoger un mes, a tres meses, a seis meses, a un año, puede que sea más atractiva. Y si al contrario, tú quieres tener disponibilidad diaria, que sería el equivalente a invertir a un día, es completamente normal que la tasa que te ofrezcan sea mucho menor. Segunda consideración. En el país vas a encontrar bancos muy grandes, muy sólidos, muy estables, con muchos clientes, y también vas a encontrar bancos más chicos y más recientes. La lógica que nos dice es que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, bajo esa premisa, el banco chico, en teoría, es más riesgoso y debería ofrecer una tasa mayor para compensarlo. Pero acuérdate que esta regla no aplica tanto en los bancos porque existe un seguro de protección al ahorro bancario. En varios países existe. En Estados Unidos es a través del Federal Deposit Insurance Corporation o en México a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Esto no es otra cosa que los bancos pagan una cuota mensual a este instituto para ofrecer un seguro a los clientes. En el caso de que el banco quebrara, los ahorros bancarios están protegidos. Pero tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, hay límites de montos. En México es alrededor de 2 millones y medio de pesos. En Estados Unidos es un tope de 250 mil dólares. También acuérdate que solamente aplica para instrumentos bancarios. Por ejemplo, un pagaré bancario. Porque no es lo mismo un instrumento bancario, de ahorro bancario, a un instrumento que te vende un banco. Un banco te puede vender acciones de la bolsa a través de un fondo de inversión, que no es un instrumento bancario como tal. Entonces, ya sabiendo esto, sabes que el riesgo de los bancos mientras aplique este seguro es relativamente similar. Por lo tanto, va a ser más fácil la comparación. Y antes de que veamos cuáles han sido las instituciones que han pagado una tasa más alta, te voy a dar una herramienta que es verdaderamente útil. El GAR. Ganancia anual total. Por ley, todos los ahorros e inversiones a plazo que ofrezcan los bancos deben de incluir este indicador, el GAR. Y por lo general vienen unas letras muy chiquitas. Pero es importante que lo identifiques y que lo sepas interpretar. El GAR me gusta porque es un dato anual. Es decir, vamos a comparar datos anuales de un banco contra otro. Simula que tú estás invirtiendo durante todo este año. Segundo aspecto a considerar es después de toda comisión. Si un banco tiene alguna comisión oculta o incluida en tu paquete de inversión, te la va a descontar del rendimiento. Si al final te ofrecen un 10, pero te cobraban de comisión un 2, lo que va a aparecer en el GAR es un 8%. Ahora, vas a ver dos datos del GAR. GAR nominal y GAR real. El GAR nominal es el dato duro como tal, anual y después de comisiones del 8% en este ejemplo. Y el real es descontando la inflación proyectada el próximo año. Es decir, cuánto van a incrementar las cosas de forma proyectada. Si te están ofreciendo como tal un 8%, pero las cosas van a subir de precio estimado un 4%, tú realmente como inversionista, al final tu dinero va a crecer solamente un 4%. Lo único malo del GAR es que es antes de impuestos. Efectivamente, tú hay que descontarle ese dato adicional. ¿Cuánto te cobran de impuestos sobre tus inversiones? En México, por ejemplo, ese dato cambia cada año y se publica en un documento que se llama Diario Oficial de la Federación en diciembre de cada año, el que va a aplicar para el año siguiente. Este año en el país es del 1.04. Entonces, estrategia número 3 para ser un inversor más sofisticado, vas a investigar cuál es la tasa vigente en tu país de ISR sobre las inversiones. Entonces, ya con esto vas a poder saber cuánto porcentaje te va a quedar a ti como inversor. En el ejemplo, 8% de GAR nominal, 4% de GAR real después de la inflación, 2.96% después de los impuestos. Ahora sí, vamos a ver qué bancos han pagado mayores rendimientos históricamente. Vas a googlear calculadora de ahorro e inversión, conducir y vas a acceder a esta calculadora. Pero antes, por favor, ayúdame a darle like a este video para que llegue a más personas y sean inversores más sofisticados y mejor informados. Esta herramienta tiene 5 apartados bien interesantes. El primero, ¿cuánto obtendrás en 5 años si depositas 10.000? Y justamente hace esta simulación, 10.000 inicial, sin hacer ningún retiro, ¿cuánto tendrías en el paso de 5 años? Con los datos últimos que están cargados al momento de hacer este video, son estas las instituciones donde se obtendría un mayor rendimiento. Y esta información la van actualizando porque toman el dato de la tasa promedio que los bancos reportaron a Banco de México. Un segundo apartado que me parece bastante interesante es no solamente simular una inversión a 5 años de 10.000, por ejemplo, sino adicional proyectar qué pasaría si hubieras incrementado en 1.000 adicionales cada mes. Esta es la proyección con los datos últimos que están cargados en esa herramienta. Tercera sección interesante. Estos datos que veíamos es una proyección usando datos actuales de cuánto obtendríamos en 5 años sin hacer retiros. Pero tiene otra sección que es qué institución otorgó el mayor rendimiento en los 5 años pasados para hacer una proyección histórica. Estos son los que están cargados actualmente con las cifras recientes. Cuarto apartado, ¿qué instituciones te permiten ahorrar desde 1.000 pesos y muestran estas instituciones? Yo en lo personal aquí tengo un poco de reserva con esta herramienta porque yo conozco otras instituciones que también te lo permiten y que no vienen incluidas. Pero bueno, esta es una cuarta opción que te ofrece esta herramienta. Y para mí la herramienta más poderosa es el simulador de ahorro, donde tú vas a poder ingresar una cantidad inicial a ahorrar, una cantidad adicional que quieras incrementar periódicamente, cada cuando quieres incrementar y el plazo al que quieres hacer la proyección. En este ejemplo, 20.000 inicial, 2.000 cada mes y proyectamos a 10 años. Y con estos datos que proyectamos, nos arroja estas instituciones. Y vemos que la proyección va desde 316.000 hasta 417.000. Nota importante, no es que solamente aparezcan estos bancos. El listado es completo y aparecen todos. Pero este es el top 10 que te estoy mostrando de cada área. Desventaja, este simulador no incluyó la parte de impuestos que ya platicamos en este año 1.04. Entonces, ¿eso quiere decir que debo escoger siempre las que aparezcan en primer lugar del simulador? No necesariamente. Hay más de 50 bancos en el país. Entonces, la competencia ya está muy dura y constantemente están lanzando nuevas ofertas. Entonces, es una buena referencia. Pero puede que haya inversiones que no encajen totalmente con las que se adaptaron en el simulador. Por ejemplo, una inversión a plazos más largos. Y que lancen ofertas nuevas que no se alcanzan a capturar. Entonces, tú como inversor más sofisticado, debes de investigar más. Ya sabes lo de la tasa de fondeo. Ya sabes lo de la tasa libre de riesgo. El GAT nominal, el GAT real. Calcular impuestos y ya tienes el simulador. Tienes mucha información. Como recomendación última, siempre lee las letras chiquitas. Por ejemplo, hay algunos bancos que ponen promociones muy atractivas. Pero son específicas para clientes nuevos. Si tú ya eres un cliente actual, te dan otras condiciones. Y todo eso lo tienen que poner en la publicidad. El asesor te lo tiene que decir. Va a estar en el contrato. Te lo tienen que dar claramente. La realidad es que hoy ya no existen pretextos para no comparar. Desde el celular puedes buscar la página del banco. Y buscar el GAT nominal, el GAT real y todo lo que te platique.